Música Ok, a ver, para la gente que todavía no sabe, ¿cuál es la diferencia entre el perdón, la I-601 y la I-601A? Porque a veces tienen cierta confusión, han presentado una I-601 cuando tenía que haber sido la provisional. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Viviana. Bueno, la mayor diferencia entre el I-601 y el I-601A es que el I-601 se puede utilizar para perdonar diferentes tipos de bases, mientras que el I-601A solo perdona la estancia fuera de estatus aquí dentro del país. El I-601A no le va a perdonar ninguna base criminal, ninguna base de fraude, ninguna otra base. Y eso es muy importante que la gente lo sepa porque muchas veces la gente no le informa al abogado todo lo que debe de informarle, todo lo que ha pasado en su historial migratorio. Y cuando ya salen con su I-601A y se presentan a la embajada americana en su país, ahí es donde sale el problema y ya ahí es muy tarde porque ya han salido del país. Es verdad, nosotros tenemos un caso poco tiempo atrás que la persona mintió en el consulado, dice que estaba casado y mostró un certificado de casamiento fraudulento. Muchos años atrás, en 1997, ahora en nuestra oficina aplicamos para la, perdón, 601A porque casó con un americano y todo fue aprobado, ella fue para la cita y cuando llegó la cita, ¿qué pasó? Yo recibí una llamada del esposo llorando en el teléfono diciendo, no quieren aprobar, no quieren aprobar. Dice, ¿por qué? Dice que ella entregó un documento falso y eso que pasó, entregó un documento de certificado de casamiento con otra persona solamente para poder conseguir la vida de turista. Y ellos descubrieron y no probaron, mas el cliente no dice nada para nosotros. Entonces nosotros continuamos con el caso normal hasta que tenía esa llamada. Y ahí entró Jackie, ella sabía hacer las perdones y ella resolvió este problema para nosotros. Gracias. 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 Gracias.